Ese año de nuevo en nuestro colegio va a participar en los presupuestos participativos. Y nuestra carrera se lo va a organizar. ¿Y qué son los presupuestos participativos? Buena pregunta. Los presupuestos participativos son un dinero que el Ayuntamiento de Cartagena le hará al colegio para mejorarlo. Todos los alumnos del colegio pondrán ideas. Y nosotros, los alumnos del sexto de primaria, elegiremos entre todas las propuestas las que pensamos que son posibles de realizar. Luego todos los alumnos del colegio votarán las tres mejores ideas que quieran para mejorar el centro. Nosotros contaremos los votos para saber cuáles son las propuestas ganadoras. Y así gastar el dinero entre todos. ¡Gracias! ¡Gracias!